Hola amigos, os voy a enseñar a descargar e instalar la barra RocketDock. Es una barra similar a estas que tengo aquí a los lados. Esta que veis aquí se llama ObjectDock. Esta en concreto es la ObjectDock Plus, ¿vale? Que tiene algunas pequeñas ventajas como estas barras con lengüetas, ¿vale? Que el RocketDock no tiene, ¿vale? Hay una versión de ObjectDock que es la ObjectDock Free, ¿vale? Que no viene con estas barras, ¿vale? Pero eso si acaso os lo explicaré en otro tutorial que puedo hacer más adelante. Ahora en principio lo que vamos a hacer es ir con nuestro navegador, el que queramos, a la página de RocketDock.com. Vamos a dejar que cargue un momento y vamos a buscar. Y aquí nos explica un poco en concreto cómo funciona el programa y tal. Y aquí hay un vídeo explicativo y tal. Pero es muy sencilla la instalación. En este caso vamos aquí, que vemos unas lengüetas. Le damos a la de Download. Aquí tengo que comentaros algo muy importante. Yo tengo el sistema operativo Windows 7 Ultimate de 64 bits, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta si tenéis este mismo sistema operativo, ¿vale? En 64 bits, ¿vale? Porque allí explica, aquí explica que los sistemas operativos de 64 bits, de XP, ¿vale? De Windows 7, no soporta el RocketDock. A mí, en principio, las pegas que me da no es que no pueda instalarlo en que no me funcione, sino solo unos apartados que se llaman doclets, en los que hay uno que es muy interesante que no me lo acepta. Me lo acepta, pero no se me queda registrado. Pero como ahora os voy a enseñar simplemente cómo se descarga, podéis seguir yendo a hacer caso como si fuese cualquier otro de 32 bits, ¿vale? Vamos a iniciar la descarga. Vamos a guardar el archivo y ya se está iniciando la descarga. Yo la voy a parar porque ya lo tengo descargado, ¿vale? En teoría, lo tengo en la carpeta de descargas, que está aquí. Y os aparecerá un archivo que pone en RocketDock la versión tal, ¿vale? Entonces, es simplemente un botón de la izquierda, un botón de la derecha y ejecutar como administrador en los que tengan el Windows 7. Le damos que sí. Aquí te aparece el idioma en el que lo queremos, en este caso es el español. Seguimos el asistente, le damos a siguiente, acepto el acuerdo, siguiente, se instala en archivos de programa, ¿vale? Ahora apretamos RocketDock, siguiente. Y aquí como ya tengo la carpeta porque ya la había desinstalado, ¿desarrealizar en esta carpeta de todas formas? Yo le voy a decir que sí, pero esto no os aparecerá a vosotros. Aquí te pide si quieres crear un ícono en el escritorio. Yo le voy a dar que sí. El siguiente, aquí lo que va a instalar. Le damos a instalar. Y ya está. Le damos a finalizar y ya tenemos nuestra barra de RocketDock instalada. Nos quedará un ícono como este que veis aquí, ¿vale? Y para ejecutarlo le damos doble clic. Y nos aparece la barra. Por defecto, os aparecerá aquí abajo. Pero como yo ya lo tenía instalado y ya lo tenía en este lado, pues me aparece en este lado. Bueno, pues ahora ya sin más, después de haberos enseñado cómo se hace la instalación, ya me despido de vosotros y ya os haré otro tutorial para aprovechar el programa entero. Para ver sus funciones y ver las opciones del doc y para saber un poco cómo funciona todo. ¿Vale? Pero ahora en principio este tutorial termina aquí. Bueno, un saludo a todos. Adiós.